El cuerpo. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y aunque la mayor parte de él está oculto por la ropa, no debemos olvidar que también requerirá de cuidados para mantenerse saludable, joven, suave y tersa. La base de extracto de hierbas frescas de los productos Atomy garantizan una limpieza y un cuidado de tu piel de origen natural. El limpiador herbal para el cuerpo elimina grasas e impurezas de tu piel dejándola más clara y brillante. Tu piel se siente mucho más suave sin sensación grasosa y gracias a sus extractos de seis hierbas frescas, aceites vegetales e ingredientes de medicina oriental conseguirás una piel saludable y libre de químicos. La loción para el cuerpo es el perfecto complemento de tu jabón corporal. Tiene un efecto humectante, un aroma suave con textura no pegajosa, es ligera y refrescante. Muy rendidor, vas a obtener la máxima suavedad con una pequeña cantidad de producto. Si quieres mejores resultados, aplícala inmediatamente después de secarte con la toalla y gracias a su delicioso aroma manzana es completamente unisex.